Hola que tal amigos, hoy les voy a enseñar como sintonizar Radio San Felipe Oisei utilizando el navegador Google Chrome o Google Chrome o como ustedes lo quieran llamar, les vamos a ir entonces a abrir el Google Chrome, nos vamos a ir a radiosanfelipeusa.com, cuando abrimos automáticamente el player de música que tenemos no suena, esto se debe que esta bloqueado, con la nueva actualización Google Chrome bloquea el audio, para solucionar esto le hacen click donde esta el candado, se van a opciones o setting, le dan todo todo hasta abajo, donde dice contenido inseguro, y le ponen por ahi permitir, despues le hacen un refresh a la pagina, y vemos que ahí aparece, tenemos dos player ahi, entonces la que esta tocando, tu no me quisiste mas, teniendo que sin ti, no se, tu no me quisiste mas, a permitir, donde y comienza a disfrutar disfruta de la música radio san felipe v6 24 horas